Que ninguna familia se acabe por falta de amor La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente Y que nada en el mundo separe un hogar soñador Que ninguna familia se albergue debajo del puente Y que nadie interfiere en la vida y en la paz de los dos Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte Y que puedan vivir sin temer lo que venga después La familia comience sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer sea cielo, ternura y afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor, la familia es a mí Bendecido Señor, la mía también Bendecido Señor, la familia es a mí Bendecido Señor, la mía también Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida Y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida La familia celebre el milagro del beso y del pan Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos Que por ello se encuentren la fuerza de continuar Y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo Pueda ser la esperanza de paz y cerveza de amar La familia comienza sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer sea cielo, ternura y afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor, la familia es a mí Bendecido Señor, la mía también Bendecido Señor, la familia es a mí Bendecido Señor, la mía también Bendecido Señor, la mía también Bendecido Señor, la familia es a mí 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 Bendecido Señor, la familia es a mí